Hola a todos y a todos, gracias a mis amigas, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo estamos en Best Simulator X y bueno, al principio pues entré para obviamente probarlo porque obviamente he probado la selección del primer juego, que está súper bueno, el segundo que no es de lo mejorcito del mundo, pero yo lo jugué al máximo, tan al máximo lo jugué que llegué hasta el último nivel imaginado. Y bueno, pues en este juego, aparte de ir consiguiendo moneditas, bloqueando mascotas y no sé qué, pues estuve viendo pues el mapa, todas las cositas que traía, los datos, dónde se ponían los códigos, todo lo que había en ese momento y pues iba completando las diferentes misiones, que las misiones te iban dando moneditas, que está genial porque así vas avanzando poco a poco. Al principio pues vas con las monedas más chiquititas, porque es las que puedes gastar, luego vas con las moneditas un poquito más grandes, luego con las que tienen un poquito más y luego vas con las cajas y con los cofres, porque también había cofres. Y pues nada, así poquito a poco, como veis, tardaba bastante en conseguirlo, porque el comienzo siempre es lento. Pero bueno, ahí intenté con un cofre y lo conseguí. Y pues como veis, pues seguía y seguía y seguía, pues abriendo más y más de esas, enseñaba mascotas, veía que más había, seguía desbloqueando. Y pues con una de esas de oro, pues como veis, lo hacía como más rápido. Obviamente era más sencillito. Pero bueno, ahí estaba recobrando monedas y monedas y monedas y monedas y dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y sí, como estáis viendo, está en cámara rápida porque si no, salía el vídeo ultra mega largo y os aburriría como si no hubiera mañana. Cada vídeo me daba como 10 o 15 minutos o 17 según cuánto llevara. Así que por eso lo vi en cámara rápida porque si no, aburro. Bueno, ahí como veis, voy subiendo. Creo que 7000 iba. Y pues nada, seguía subiendo para obviamente pasar de zona. Por poquito a poco. Pero ahí estaba. De un lado para otro. Y como veis, pues iba escogiendo eso de manera diferente. Y yo gastando en vez de pasando de zona. Pero bueno, supongo que así iba más rápido o cosas así. Y sí, al final iba más rápido. Así que como veis, con las mascotitas de oro pues iba un poquito más rápido. Obviamente para ir desblocando las cositas, las monedas y eso. Luego cogía todo. Y pasamos de zona. En la siguiente zona como veis, pues no había mucho. Simplemente era para recolectar. Y nada, yo iba recolectando. Ahí como veis, tenemos la máquina para subirle cosas. Obviamente con diamantes. Y con diamantes al principio pues no tienes casi nada. Así que era un poco coñazo. Pero bueno, el punto del juego es recolectar monedas, cofres y todo lo que hubiera. Y obviamente ir cambiando las mascotas a un nivel más alto para ir avanzando mucho más rápido. Pero eso al principio, como todo juego, tardas un montón. Y ahí se ve, claramente. Sigo abriendo, veo las diferentes misiones, a ver si puedo completarlas. Básicamente estaba mirando las que me daban un poquito más para adelantar más rápido. Pero no, si tardé al principio. Bueno, al principio, en este, en lo que es el mapa normal, fue como en plan, como una o dos horitas. Y en un momento, ¡pum! Ya me había pasado todos los mapas. Literal. Fue tal cual así. Pero bueno. Ahí sigo tratando de ver si puedo desbloquear diamantes. Ahí como veis, ya voy en una zona mucho más avanzada. Que ya estoy con los huevos de arriba. ¿Veis? Ahí estoy desbloqueando alguno. Que en ese, si os lo pongo en la cámara normal, para que veáis la diferencia de la cámara normal a la cámara súper rápida. Que la verdad, se nota mucho la diferencia, como estáis viendo. Y ahí voy. Ahí os muestro, pues, los huevos de abajo. Y ya. Ahí, obviamente, otra vez. Ese es el cofre. Si estáis en el grupo. Ahí, pues, completaba lo último de diamantes que me quedaba. Esas mascotas son de uno de los huevos de la zona más alta. Que en su momento eran las mejores mascotas que tenía. Por decir algo. Ahí está la nueva zona. Bueno, en su momento la nueva zona. Que es como si fuera de los dioses. O de las alturas. O encima de los, de lo que fuera de las nubes. Y dependiendo de, de los diferentes portales, pues tenía diferentes mundos. Cada uno era más, cada uno tenía como el mundo específico. Pero bueno, ahí sigo desbloqueando monedas. No sé qué. Que si para arriba, que si para abajo. Comprando huevos como si no era mañana. Como no. Y, pues, nada. Ahí cojo de nuevo eso. Al principio no teníamos portales. Así que tenías. Es decir, si tenías que ir a la otra parte del mapa. Es decir, a la parte de los cielos. Eso. Tenías que recorrer de todo el mapa. Literalmente. Y llegar a esa zona. Y si volvías a la zona normal. Pues tenías que volver a hacer todo el recorrer. Era un coñazo. Menos más que luego lo arreglaron con los portales. Al principio, obviamente contaban robos. Pero luego se arregló. Para que, obviamente, pagando con diamantes, pudieras viajar a través. Eso fue lo mejor que hicieron. Porque llega a estar caminando de un lado para otro, todo el lado. Y te daba algo. Que si, eso lo pasaba en los anteriores del juego. Sí, pasaba. Pero que en este lo mejoraran poniéndolo con diamantes fue el mejor. Os lo juro. Era horrible. Pero bueno. Ahí voy. Como veis, ahí desbloque los mundos. Está ese mundo. El normal. Luego tenemos el S. Luego tenemos el de las chucherías. Luego está el lugar de tumbas y cementerios y todo el rollo. Está Chachi. Sobre todo por si querías conseguir el cofre. Seguíamos por allí. Ahí tenemos el del infierno. Vamos a decirlo de esa manera. Porque para mí representaba el infierno. Y luego por ahí teníamos lo de los ángeles y los dioses y todo el rollo. Como veis, ahí obviamente hay el diamante. Y ahí todo el color. Y por ahí íbamos a la otra zona. Que es la zona del espacio. Que aún me queda una de las zonas que seguramente se muestra. Ahí podés obviamente convertir las mascotas en dark. Que yo lo he hecho, pero muy poco. Porque tienes que tenerla primero en arcoiris o diamantes o como querés llamarla. Y luego poder hacer. Ahí es la zona de Halloween. En la cual pues vas ubicando mascotas de Halloween. Luego hago las vuelves de oro. Y luego demás. Y bueno, ahí me puse pues... Como veis me falta aquella zona que no lo he desbloqueado. Pero bueno, en sí está súper entretenido el tercer pet simulato. Yo os lo recomiendo mucho jugarlo. No solo porque está entretenido. Tienes un montón de mascotas obviamente. Y vas avanzando por poco a poco. Eso sí. Lentir por el juego. Intentar jugar. Juegos de vez en cuando. Y demás. Como veis a mí me falta eso. Y parece que van a desbloquear una nueva zona. ¿Cuándo? No se sabe. Es decir, han puesto obviamente la plaza. Donde está la fuente esta de oro. Que ahí no puedo escoger monedas por cierto. Pues el contador. Así que cuando llegue pues seguramente lo grabaré. O si no, no. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo de Pet Simulator. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.